Firmamos con el Área Metropolitana de Barcelona un memorando de entendimiento. Con ocasión a la aprobación de nuestro Plan de Gestión Futuro Sostenible 2020-2023, trabajaremos para fortalecer los lazos de cooperación internacional. El Área Metropolitana de Barcelona trabaja en todos los temas asociados a movilidad sostenible, economía circular, movilidad activa y sostenibilidad. Nuestro propósito es hacer ese intercambio no solo social, sino también cultural, económico y trabajar por los temas que son de interés. Desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, seguiremos trabajando para fortalecer la institucionalidad, pero para que los habitantes que integran nuestro Área Metropolitana puedan gozar de un futuro sostenible.